¿Qué tal amigos? Estaba recordando a Bitso, ¿no? Las criptomonedas, ya saben ese mundo del Bitcoin, con la alza, con la baja. En el 2000, bueno, cuando empezó la pandemia, Bitcoin se vino para abajo, entonces muchas criptomonedas también se vinieron para abajo. Acuérdense que las criptomonedas, pues aunque ustedes no lo crean, es una economía que se viene, que se viene en un futuro. Entonces yo ahí como que ando tratando de entenderle porque también no le entiendo tanto, ¿no? El punto es que hace unos días descargué Bitso porque quería ver qué onda, ¿no? Resulta que el Bitcoin ya había subido, ya otra vez se está alcanzando el millón de pesos mexicanos, ¿no? 50 mil dólares. Entonces me di cuenta de que ya estaban las nuevas tarjetas de Bitso. Una tarjeta de Bitso, por lo que yo entiendo, pero con criptomonedas. Entonces yo dije, ¿cómo funciona eso? Y que pido la mía. Entonces ya me llegó. Bueno, me acaba de llegar, me acaba de llegar. Y entonces dije, la neta, pues voy a compartirlo con ustedes porque, pues para que conozcamos juntos esto, ¿no? Yo tampoco conozco esto y miren esto, ¿eh? Se ve bonito, llegó hace un ratito, me la trajeron por paquetería y miren esto. ¡Tadán! Miren, miren, trae aquí la plaquita de Bitso. Trae ahí una leyenda. Dice, ya eres parte de la revolución. Es que como les digo, pues la criptomoneda es un tema que casi no se toca, pero pues al final de cuentas es algo que está pasando, va a pasar. Hay que estar como que, pues actualizados en temas financieros del futuro, ¿no? Miren, miren esta presentación, le acabo de quitar esa tira. Vamos a abrir la tarjeta, ¿cómo es que viene la presentación? ¡Ay, qué bonito, eh! Miren. Ahí trae también una leyenda. La verdad, así de primeras impresiones, está bonito. Está bonita la presentación, me gusta, ¿no? Dice aquí, realiza pagos seguros alrededor del mundo, beneficios especiales en tus marcas favoritas, retira efectivo en cajeros automáticos. Se van a poder retirar en cajeros automáticos. Eso está interesante, ¿eh? Sin costos ocultos ni requisitos de gastos mínimos. O sea, como tal, es una cuenta de ahorro, por lo que yo entiendo. Miren. Miren, 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 eh. Ya lo iba a abrir sin que ustedes vieran esto, pero vean esto. Trae aquí, pues esto. Bueno, aquí dice, de vez en cuando surgen ideas revolucionarias que cambian todo y desafían el status quo. Estas ideas dependen de personas lo suficientemente valientes y audaces que las adopten y luchen por ellas para así cambiar las reglas del juego. El cambio depende de nosotros. Gracias por ser parte de esta revolución. Gracias por pelear por un futuro más justo para todos. Gracias por cambiar el mundo. El progreso de la humanidad depende de gente como tú. Vides in numeris. Daniel Boguerceo y confundador. Miren. Aquí está toda esta leyenda que les acabo de mostrar. Miren la tarjeta. Está bien chula. Esta sirve para otras cosas. Miren. Aquí está esto que son estas stickers. Así como para que los peguemos en el celular, en tu carro, afuera de la casa. Donde quieras, pues. Para que sepan que ya eres parte de la revolución BitZo. Y miren, chéquense esto. Aquí está la tarjetita. Hijos, creo que ya mostré mis datos. Ya la cagué, ¿no? Esta bonita. Viene en un color negro. La verdad está bonito. Miren. Aquí dice, cuanto más la usas en la tierra, más te acercas a la luna. ¿Qué tal, eh? Desactiva tu tarjeta en tu aplicación para empezar a usarla. Y pues es todo lo que viene así como la presentación de la tarjeta. La verdad no se tardó tanto. Me dijeron que creo que por demanda iba a tardar un poco más. Pero la verdad se tardó como menos de cinco días, creo. Esta es la tarjeta BitZo. Está bonita. Es color negro. Y pues de momento estas son las primeras impresiones. Ya sacaré otro video donde veamos cómo es que funciona. De para pagos en tiendas, para retirar dinero. Aquí está como que la tarjetita y vamos a seguir haciendo más video de esto. Y de otras cosas que nos puedan interesar, ¿va? Entonces, hasta la próxima, amigos.